Todos le llaman, el hombre gato, todos le dicen, el hombre gato, todos le llaman, el hombre gato, todos le dicen, el hombre gato, dicen que las agarra con la señal, la rasguña y que saca la pistola, le mete un pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos le llaman, el hombre gato, todos le dicen, el hombre gato.